Y la fiesta de sabores llegó a Fontibón. Bienvenidos, esto es tu Bogotá local. Para iniciar este recorrido nos hemos venido a la zona rosa de Modelia, uno de los puntos más taqueros de la localidad de Fontibón. Cuatro cuadras llenas de restaurantes y negocios para todos los gustos y todos los bolsillos. Comida mexicana, parrillas, todo lo que te puedas imaginar de pollo. Comida japonesa, deliciosas hamburguesas de búfalo, comida llanera, deliciosa comida de mar. En Fontibón se acabó la dieta. Yo quiero vainilla mora, de Oreo, uy el de Guanábana. Estamos en el piquetero Guadalajara, estamos con Laura, la nieta de la fundadora del establecimiento. Laura, ¿por qué el nombre Guadalajara? En ese tiempo que estaban haciendo el establecimiento estaban de moda las películas mexicanas y mi abuela era fanática de eso y por eso recibió el nombre de Guadalajara. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en Fontibón, Belén, carrera 110, número 18B08, a 5 minutos de la plaza de Fontibón. Laura, un dato que no sepamos del piquetero Guadalajara. Nosotros tenemos la mejor rellena de Fontibón, es una receta ancestral. A mi abuela se la enseñó su abuela y la gente nos reconoce mucho por nuestras arepas. Muchísimas gracias por recibirnos, Laura. Acá bienvenidos cuando quieran. Recuerda que abrimos viernes, sábados, domingos y festivos de 10 y media a 4 de la tarde. Bueno, ya saben, no se pierdan el piquetero Guadalajara acá en Fontibón. Fontibón se deriva del vocablo indígena umpia que significa poderoso capitán. La primera obra vial de Bogotá se construyó en esta localidad en el siglo XVII, que fue el puente de San Antonio, lo que hoy conocemos como la calle Bresa. Al igual que Bosa, Suba, Engativá y Usaquén, Fontibón fue municipio independiente de Bogotá hasta 1954. ¡Gracias!